En Akumal Monkey Sanctuary contamos con un área de clínica en la que se llevan a cabo diferentes procedimientos como pesaje, toma de constantes fisiológicas, examen físico general, hasta cirugías y rehabilitación de ejemplares. Esto nos permite garantizar la salud y el bienestar de los animales. Hola, ¿qué tal? Soy Marco, médico veterinario-tecnista de aquí del santuario y hoy les vamos a platicar un poco de lo que realizamos en el área de clínica. En el santuario contamos con diferentes equipos médicos que nos ayudan a diagnosticar diferentes casos que se nos presentan, como nebulizadores o el equipo de ultrasonido con el que podemos monitorear a nuestros ejemplares que están gestantes. El equipo de laboratorio, que son el microscopio, centrifugadora y un kit de tensión para poder observar muestras recolectadas, ya sea de heces, para ver si existen algunos parásitos gastrointestinales o algún raspado cotáneo para observar ectoparásitos, así como para observar muestras de sangre que se colectan en los diferentes manejos. También tenemos un monitor de signos vitales con el cual nos sirve de mucho apoyo para el momento de realizar alguna operación o cuando tengamos algún ejemplar anestesiado. Contamos también con dos mesas de exploración que nos sirven para revisar a los ejemplares traídos por las diferentes dependencias, como lo son Profepa, Ecología Tulum o Ecología de Playa del Carmen. En el área del quirófano contamos con una mesa quirúrgica, una mesa de mayo y soportes para suero, así como lámparas que son vitales para el momento de la operación. Ahora estamos en nuestro quirófano, aquí han llegado diferentes casos, manejos, ultrapondidos o operaciones como el caso de Amperio. El caso de Amperio fue uno de los más exitosos que hemos tenido, el mono que llegó con quemaduras de segundo y tercer grado por una descarga eléctrica entre sus miembros. Después de la revisión se determina que ya no eran viables, así que se tomó la decisión de amputarlos. Después de semanas de recuperación y trabajo del equipo médico, pudimos integrar favorablemente a Amperio a una tropa de 12 monos arañas. Contar con una clínica en nuestras instalaciones nos ayuda muchísimo. Los animales de fauna silvestre, a diferencia de los domésticos, no suelen mostrar signos de alguna enfermedad. Solamente cuando ya están en graves condiciones es cuando cambia su actitud. La clínica del santuario cuenta con los instrumentos médicos necesarios, pero sobre todo con el gran esfuerzo y empeño de nuestros veterinarios, estudiantes y voluntarios que día a día llevan a cabo la conservación de la vida silvestre.